¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Administración, los héroes sin cazas de tecnologías y aplicaciones avanzadas. Bienvenido al centro neurálgico. Datos, finanzas, gestión de recursos. Todo sucede aquí. Vamos, dale unas palmaditas a un trabajador como agradecimiento por su trabajo. Lo que sigo a hacer, tengo muchas... Voy a por agüita, gente. Tardo, cero coma. Que por cierto, que... Que se ha liado, que... Que ya me han dicho que han pasado cositas. Cositas no muy buenas. Por no se que de un bug o algo así. Ahora te leo. Gracias. 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 Antes de seguir voy a leer porque es que antes ha pasado Sado por aquí y me ha dicho que ha pasado no sé qué de un bug que lo mire por discord. He mirado al discord y me queda exactamente igual. He mirado al discord y me queda exactamente igual. ¿Qué? Pues yo también me voy a quedar muy tranquilo en mi black ops 6. Yo en mi época de zombie adictos. Y tengo un clip. p*** madre. Eh. Jo en mi época de zombie adictos. A mi me robaron. Mi moto. Le pegué. De tiros. Consiguió escapar. Y lo encontramos. A los 5 o 10 minutos, moribundo, llamé por radio a unos compañeros, lo agarramos y lo tiramos al mar. O sea, y a mí no me hicieron un ticket por eso, ¿eh? ¡Full Mafia! Y un poco sí, la verdad, lo han ratado como perro al empleado, en plan... ¡Venga, una palmadita! Administración, los héroes en gama de tecnologías y aplicaciones avanzadas. Bienvenido al centro de Eurasia. Datos, finanzas, gestión de recursos. Todo sucede aquí. Antes ellos llevaban sus informes al director. Ahora es cosa nuestra. Quizá nos dé su tarjeta a cambio. ¿Tú en qué te vas a transformar por ahora? He visto un... Busquemos los informes que faltan. Un bicho... ...del Black Ops 3. Tenemos el primer factor. ¡Epa! Eran todos cómplices. Pues si todos eran cómplices... Todos han de morir. Todos han de morir por cómplices. Todos han de morir. ¡No! 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 Tengo que ir de morir por aquí. En la mesa... En el rincón... En la mesa. Hay muchas mesas, hija mía. ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Van dos informes! ¡Quedan dos! ¡Qué susto me ha pegado el hijo de puta! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡La única te hace que no! ¡Ah, no! ¡Vamos! 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 En la sala de descanso hay uno. Este es el último informe. Hey, 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 what happened? ¿Te animas, no? Os pillé. Puta madre. Por favor. Mún respeto. Vale ¿Tú te estás moviendo? Ni no, ni no, ni no El director quiere esos informes Que se me ha puesto el mal Un respeto Vale 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 ¡Ey! ¡Que te crees! Esto me recuerda muchísimo a Los Ángeles. ¿Sabéis lo que son Los Ángeles? ¡Ey! ¡Ey!